Ahora, la luna es una cosa, el campeonato de queda grande, y te quiero, el presidente de todos los luchantes, lucho a todos los campeonatos de la radio, a todos los campeonatos de la luna, y si no tienes miedo, te muertes, a tu obisión, de verdad, eres un campeón, y tu primero, es todo. A ver, tú, que vienes, que vienes a mi pierna, y que dices, señala mi señora, ¿sabes qué? A mí, me gustan los campeonatos, y los campeonatos, son para que vives. Y ya me sé, que me voy a aceptar, como una sola condición. Tengo que aceptar este reto, y pase lo que pase, tu día se va a estar más.